recuerdan con nostalgia a lina marulanda en redes tras 11 años de su partida se cumplen 11 años del deceso de la reconocida presentadora lina marulanda a sus 29 años luego de una ventana de su apartamento en el norte de bogotá según relató la hermana de marulanda la presentadora no se sentía bien con su cuerpo y sumado a esto afrontaba una crisis de depresión por las situaciones que estaba viviendo problemas económicos en su joyería y el divorcio de carlos soñate los hechos conmocionaron al país y a varias personalidades de la farándula colombiana que en su momento no podían creer el de eso de la también modelo a propósito del aniversario de su partida usuarios en redes sociales decidieron recordarla con emotivos mensajes exaltando su belleza y carisma hernán no sé por qué pero siempre he tenido muy presente esta fecha hoy hace 11 años solina marulanda dianita 10 11 años de la partida de lina marulanda casi no encuentro el tbt de hoy un buen tbt es esa imagen de un buen momento lleno de historia y estas fotos sí que tienen historia momento del otro mundo con mi flaca en esa época en la que lo dábamos todo por el segmento del entretenimiento en noticias caracol son muchas historias lina marulanda